¡P我跟你講! ¡Ay! ¡Bueno, buenos días! ¿Qué tal, chaval? ¡Ay! Bueno, pues aquí estamos En nuestra esplanadita Donde vamos a crear Nuestro hábitat Creo que está muy bien esta zona, aunque me he dado cuenta Me he dado cuenta de esto que estaba durmiendo Y me he dado cuenta De que es la zona donde empezamos la serie ¡Ja, ja, ja! Que cabeza la mía Así que nada, creo que Es una muy buena zona Porque tenemos por el agüita Tenemos en la nación cerquita Tenemos unas aldeitas Para encontrar novia Y tener amiguitos Y hacer troques Tenemos muchos árboles Y tenemos muchas cositas Así que Hoy Comenzaremos A construir Varias cositas Ya Y también Un poquito De Inspeccionar Terrenos Nuevos Así que Vlogar Comienza ya La aventura El episodio De hoy Es Vlog Aventura Y estamos de vuelta Temporada 2 Con más aventuras Y con muchos Vlogs Vlog Aventura Weah Bueno muy buenos amigos Vlogar Y aquí estamos Con un nuevo episodio De Vlogar Y aquí estamos Con un nuevo episodio De Vlogar Con un montolazo De mods Y bueno Como ha dicho Miri Vlogar Aquí estamos En esta zona Y es que me he dado cuenta Eh Revisando vídeos Porque ya sabéis Que voy un poquito Más adelantado Con la serie Eh Que El primer episodio Spagneamos aquí O sea Nacimos aquí Con lo cual Este era el lugar Origen Del juego Así que bien Me parece bien Me parece Creo que es una buena señal De que Hayamos decimos Hayamos decidido Venir aquí Encima tenemos por aquí Oh mira Tenemos ahí un poquito De cueva Así que bueno Tenemos un poquito De todo Y Bueno ahora que lo pienso Teniendo ahí la cueva No sé si es muy buen sitio No tenemos comida Vale por cierto No tenemos comida Así que vamos a ir a por Comida ya de allá Vamos a ir a la aldea La teníamos Eh Ahí tenemos una mazmorra La aldea está por ahí Creo Vale vamos a ir a la aldea De momento A coger Comidita Porque no tenemos Nada de comida Y necesitamos comer algo Así que nada Lo he hecho Hoy vamos a Pues eso A dar una putecita Por ahí también Y No sé Creo que esta zona Está bastante bien ¿No? Es bastante plana Es amplia Hay una cueva abajo Pero bueno La podemos hacer como de almacén De hecho la inspeccionaremos hoy A ver que hay Y si no hay mucho jaleo en la cueva No la podemos quedar como almacén De objetos Y bueno Es que tenemos agua para pescar Tenemos un pequeño laguito aquí Súper chulo para hacer algo guay No sé Creo que podemos hacer bastantes cosas Aparte hay un montón de madera Por aquí cerca No parece que haya Bichos muy malos Así que yo creo que puede ser Un lugar bastante factible Para construir Nuestra Gran Eh Mansión Aldea Me cago en su vida La hemos cagado La hemos cagado Pero bien La hemos cagado Viene el jaguar Y yo Sin flechas Vale ya se ha ido Uff Vale hay que tener cuidado Con esos bichos Porque Ya has visto que nos han pegado Un boca a ver Y nos jolaba bastante Esto que es Arena seca Vale Esto no lo cogeremos Porque esto Debería coger esta arena Así que venga Vamos a coger un poquito De trigo Y esas cosas Que ya sabéis Que lo perdimos En el segundo episodio Por la mochila De saco ruta Así que voy a coger Un poquito De cositas aquí Ey Calera a verte Igualmente hombre Vamos a interactuar Charlar Voy bastante bien Aunque me dio un golpe El dedo al levantarme Bueno pobrecito mío Vale ¿Dónde está la otra Granja? Oh Claro Me llevé todo Vale Me va mal que no me llevé Todo 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 Calera Que maja es la gente Vale Esto no Esto no me lo puedo llevar Esto no es lo que es Pero bueno Vale Me voy a llevar Estas que están Mira esto ya está cogido Esta me la llevo Ah bueno mira Que te pone arriba Que cantidad está Crecida Interesante Maduro Maduro Si maduro Vale Esto me lo llevo Perfecto Tenemos una Una mini algo Tenemos ahí No voy a ir evidentemente Vale Creo que no tiene más Granjas por aquí De cosas de estas Vale Pues me voy a hacer Un Unos panes Vale No tengo para muchos panes Pero necesito comer algo Aquí tiene algo más maduro Necesito comer algo Porque no tengo nada Que mire Ey que tal Bien hombre Vale No puedo intercambiar nada No puedo cocinar nada No hay animales por aquí cerca Y eso mejoró bastante Así que debería de construirme Casi que una granja Casi ya eh A ver Mira que hace ahí Que hacéis encima de la mesa De crafteo Vale Vamos a hacernos A que sea un par de panes Y con este par de panes Pues Las manzanas Las perdí también Es verdad Vale Tengo por lo menos Algo de comida Porque por aquí Claro No puedo hacer nada De momento Vale Por lo menos puedo correr Pues necesitaría hacer Una granjita Ya sé que yo creo que No vamos a hacer En nuestra zona Una pequeña granja No tengo tierra Ni eso Pero bueno Tengo semillas Tenemos doce semillas Así que podemos ir construyendo cositas Necesitaría también un cubo Pero bueno Lo podemos construir Ahí cerquita de Cerquita Vale ¿Dónde está nuestra Por ahí no? Nuestra casa está aquí Vale Sí Lo dicho Que podíamos Necesitamos un cubo Para echar agua Pero bueno Podemos construir Abajo de la tierra Y tampoco pasa mucho Mucho mal ¿Esto qué es? Un pajarito Vale Vale Pues por aquí No podemos pasar Necesito comida O sea Mucha comida Y Solo podemos construir Panes De momento Estamos en la mierda Vale Vamos Vamos No te hagas Cúpita Vale Joder Joder Vale Vale Ya tenemos la azada hecha Tenemos casi todo La cama la podemos poner aquí Ahí está perfecto Que alegría lo del bug O sea De verdad que es una alegría Que no sabéis cuánto me alegra Poder haber resuelto Ese bug Vale Vale Voy a quitar toda esta arena Que luego nos vendrá bien Para quedárnosla Y lo dicho Vamos a hacer aquí Una mini granja A ver Una mini huerta Mini huerta No mini granja Mini huerta Para poder cultivar esta comida Y así poder tener algo Vale Voy a quitar esto de aquí Perfecto Y hemos dicho Que tenemos 12 Vale No sé si tengo más Bueno por aquí voy cogiendo Vale Vamos a hacer A ver Por aquí Voy a quitar esto 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 Vale Con eso me vale también Voy a quitar unos poquitos Este también llega Vale Perfecto Llega también Vamos a hacer lo mismo aquí Vale Tenemos para 15 ya yo creo Vale 17 Pues venga Vamos a hacer otro más aquí Perfecto Y esta la quitamos Estupendo Vale Vamos a Harar esto Pan 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 Vamos Vale Le voy a pegar Perfectamente Quita esto de aquí Dame la pala Y para Perfecto Vale Pues así ya tenemos por lo menos Un poquito de comidita Ahí está Ahí está Vale guay Cogemos las semillitas Y ya tenemos nuestra primera granjita Huerta Granjita no huerta Huertita 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 Perfecto Vamos por aquí Y plantamos Pan 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 Vale No sé si tengo más semillas por allí Creo que sí que tiene más En el cofre Pues no No tengo más Ah pero tengo chuletas Vale Yo buscando comida Tengo aquí las chuletas Pues vamos a ir cocinando este cordero también ¿Qué más cosas tengo útiles por aquí? La verdad es que poco Estupida 7 Estupida 6 No tengo otras colesiones Vale De momento tengo pocas cosas aquí que usar Así que con lo que tengo Me llevo la flecha Y las mazanas están ahí Vale Perfecto Vale ya se está haciendo de noche Vamos a comer chuletas Vale tenemos ahí una pequeña granja Que Joder con la granja Una pequeña huerta Que nos va a venir muy bien Para salvarnos un poquito De la comida Porque estamos Jolovadillo Así que venga Vamos a dormir Y vamos a bajar A la cuecita esa Que bien Como me gusta esta serie Madre mía Me está encantando Y bueno Voy a ir leyendo unos comentaritos Que me habéis dejado Que Como digo Estoy leyendo los comentarios Del primer episodio Porque vamos Bueno voy Dos capítulos por delante Grabados Así que voy a leer los Los Todos los comentarios que tengo Que Os quiero dar las gracias Porque Le habéis dado muchísimo apoyo O sea Tiene muchísimo apoyo A la serie Me estáis escribiendo Que esta vez deseando Que llegase la serie Que os está encantando Así que Gracias Gracias y gracias Y bueno Me dio un comentario De IriaGamer Que dice Flogar ¿Puedes poner el pack de mods Que utilizas en esta serie? Please Vale IriaGamer Un saludito Vale Lo pondré abajo Más información Hay un montonazo No sé de hecho Hay un montón Los puedo enseñar aquí Yo creo No sé dónde se ve Pero ya que se ve en algún lado Opciones de mod Vale Tengo estos Vale El Minecraft Bueno no sé si esto El Forge El Forge este Minecraft Forge Animal Bikes Biomeo Plenty Minecraft Furniture Mod Chimneys Simple Decoration Dozo Starcuster Spawner El Mod Creatures Ender Zoo Expandable Backpacks Infinity Live Just Enough Items Levels Malicious Core Malicious Doors Mantle Radix Core Minecraft Comes Alive Missing Fish Mod Swords Rocklight Dungeon Runes Spawning System Spartan Seals Visible Armor Slot Waila Wastons Y Shiro Minimap Vale Esos son los mods Que tengo De todas maneras Los apuntaré Y los pondré debajo Más información Para que los tengáis A mano Y si queréis Hacer una serie Igual vosotros Con estos mods Pues ahí los tenéis Vale Más comentaditos Para papapa A ver un momento William Alvar Me dice Hola me gustaría Recomendarte mods ¿Qué te podría interesar? Me responderías Por supuesto William Alvar Ya sabéis que Esta serie depende Mucho mucho De vosotros Que me ayudéis Un montonazo De hecho Minecraft Yo empecé en Minecraft Porque no tenía ni idea Y gracias a vosotros Aprendí un montonazo Así que por eso se llama Frogaventuras Consum Muchos me preguntáis Que si podéis entrar Que si podéis jugar conmigo La verdad es que Siempre lo digo Es una serie De un solo jugador No estoy en ningún servidor Sino que es En un solo jugador Mi mapa O sea No puedo hacer otra cosa Así que Cuando digo Consum Es porque vosotros Vais a depender mucho Y ahora No estoy haciendo Muchas encuestas Porque estamos de momento Visualizando un poco El mapa Y viendo lo que hay Pero más adelante Si que dependerá De vosotros Lo que vayamos Haciendo en capítulos Siguientes Como por ejemplo Cuando construamos la casa Pues os diré Como en Frogaventuras 1 Que queréis que haga El salón La cocina Tal O como queréis Que de color De que color Tal Esas cosas van a influir Entonces la serie Va a estar adaptada A lo que vosotros me digáis A lo que Vosotros elijáis Que esta vez lo voy a hacer Este año lo voy a hacer Con encuesta de Twitter Porque las encuestas de Youtube Yo creo que Hace mucho ganas Y tampoco es que vaya muy bien Porque tardan como dos días En salir Y no me mola mucho eso Así que Eso Básicamente Lo voy a hacer por Twitter Vale Más comentarios Vale Elías Me dice Flogar Tira los ítems Que no te sirven De tu inventario Para recolectar más cosas Y hasta Y hasta cuando Hace la mochila Que te va a servir un montón Vale Elías Gracias por tu comentario Un saludito Eh Si Esto claro Veré cual lección Es el primer episodio Pero bueno Ya sabéis En el segundo se bugueó Y En el tercero Eh Ya metimos el mod Nuevo De las mochilas Entonces Buen mod Buen mod Buen mod De las mochilas Un poco raro Porque solo cabe Eh Un objeto Pero según le metamos Más cuero Va a ampliándose de objetos Así que Va a estar muy bien En ese mod Va a estar muy bien De las mochilas Pero bueno Tardaremos En hacerle Y bueno Más cositas Ahí 5 pop review Por fin Que ganas tenía Eh Elías Me hace Acordar Los viejos tiempos Y que amigas Ya me dice Que ya no hago videos Con Fargan Pues No hago videos Con Fargan Ahora Porque Se ha ido De vivir A otro sitio Y estamos Bastante lejos Pero lo haremos Lo haremos Tranquilos Que sigue siendo Mi amigo Sigo quedando Con el cuando Viene aquí A verme Y Lo haremos Haremos algún día Algún video Tranquilos Que algún día caerá Y Manoel Ángel Chévere episodio Cuantas cosas le ha puesto al juego Lugares nuevos Animales extraños Que genial va a ser Esta temporada Buen video Floggar Muchas gracias Manoel Ángel La verdad es que Si va a ser un temporadón Del copón Estoy encantado Sinceramente Estoy encantado Con esta serie Con todo lo que tiene Así que bueno Ya está leído Todos los comentarios Vamos a lo que he dicho Vamos a ver un momento La cueva esa A ver que tenemos Quiero especial un momento A ver que hay Por ahí Donde estaba la cueva Vale Donde tenemos 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 buena zona Creo que es muy buen terreno Para Para encontrar algo Tenemos antorchas Donde están mis antorchas Tiene un montón de antorchas No What Vale Se ha gastado todas ya Vale Carbón Vale Voy a quitar esto de aquí Me voy a llevar esto Vale Ya podemos hacer un cubo Entre estas chuletas Y voy a hacer unas antorchitas Yo creo No estaría mal Voy a coger un momento A ver Voy a coger este hacha Hacha Quita lo mismo Nueve Nueve No sé yo que quitaba lo mismo Vale Voy a coger un poquito de madera Para hacer unos palitos Compros Compros Vamos A esos palitos Y hacemos unas antorchitas Y vamos a bajar un momento ahí abajo A ver que Que es lo que encontramos Voy a hacer también un momento Mira voy a guardar aquí En mi cofre Aquí Voy a guardar esto Que no es para nada de momento Vale Y voy a coger Mira si tengo aquí antorchas Joder Retraso mental Tengo a veces Vale Voy a comer Vamos a bajar A la cueva por favor Se lo va a bajar ya Siempre me pierdo Está aquí Vale Debería bajar con un cubo Pero me la juego Vamos por aquí Aquí un pato Creo que Debería de morir Porque estás ahí Que vas a morir Que sí que no Vale Vamos a ir cogiendo Un poquito de mineral Y a ver Uf Cuidado Cuidado eh Vamos a tapar esto No me gusta ni un pelo Con tierra Pues con tierra mismo Venga vamos Vale ya está tapado Ahí está tapado la lava Voy a ver si es muy profundo Y si es muy profundo Pues Pues estamos jorobados Para hacer aquí la base Uf Tiene más pisos Uf No me mola nada eh Vale voy a ir tapando esto Vale pues si es grande Si Entonces creo que no es una buena zona Para poder Bueno Espérate Vale por aquí se cierra O sea por aquí se Se vuelve a salir Podemos hacer algo Vale a ver Salimos Vale buen sitio Aquí tenemos una zona para entrar Vale bajamos Aquí no hay nada Y tenemos carbón Vale por aquí se acaba Y por aquí Más carbón Y ya está Vale pues si es esta zona Me gusta Me gusta porque así no tenemos que cavar Sigue por aquí esto Dime que no Oh perfecto Vale pues perfecto Pues tenemos una zona subterránea Así que esta va a ser nuestra base Perfecto Por aquí hay algo más Vamos a especiar otro poquito Y a cerrar esto ahí Vale Vamos a ver por esta zona si hay algo más Oh genial Genial Me está gustando Buena zona eh No hay nada No hay nada No hay nada Y no hay nada Pues guay vale Pues podemos usar esta zona de abajo Como almacén Almacén de objetos Los pues eso Siguientes episodios Bueno voy a coger De hecho todo este carbón Lo dejaremos como diáfano Haremos bastante obra aquí abajo En algún episodito Yo creo que puede estar bien Iré quitando todo Y así lo dejaremos como base O sea como base Como almacén subterráneo Pues para hacer No sé Nuestras Salas de operaciones Podemos hacer no sé Nuestra sala de De pociones Básicamente yo creo que Más bien va a ser como Un almacén Incluso podemos hacer un No eso no Vale un almacén yo creo que viene muy bien Almacén de objetos Y petado de cofres Va a estar guapo Va a estar Además bien decoradito Con sus lamparitas Como una bazcueva Puedo estar guay así Como una bazcueva Podría estar bastante bien Así que perfecto Quitaré todo esto Evidentemente Lo iluminaré todo muy bien Quitaré todo esto Esto de pilar que hay aquí Y dejamos una zona Guay Pues yo creo que muy bien Toda esta piedra irá afuera Dejaremos todo a nivel O incluso podemos hacer dos pisos Un piso sea este Y otro sea el de abajo Pero bueno como veis No es muy grande Así que guay vale Pues tenemos ya Zonita de almacén Así que perfecto Por mi parte Estupendo Así que vale tendré que visualizar Muy bien Donde tenemos el almacén El suelo Para poder construir luego Mi casa aquí Entonces Tendríamos que quitar Todas las hierbas Estas Todo bueno Hay que hacer aquí una obra Del copómedito Pero bueno Lo he dicho esto Mucho más adelante Haremos más obra aquí En plan de quitar Todo 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 Aquí tenemos agüita Este Este tanque lo podemos tapar Incluso Pero bueno vale Ya me pondré yo un día Aquí a mirar Tranquilamente A sacar mis planos Aquí de arquitecto De arquitecto Minecraftiano Me pondría a decir Vale yo creo que aquí Podemos poner esto Aquí tenemos Aquí vamos a hacer El huerto Bueno tengo que hacer Un huerto automático Por cierto Bueno tenemos espacio de sobra Tenemos que empezar a He tirado algo Si Tenemos que empezar a delimitar Por ejemplo Sabes por aquí Todo esto Bueno yo creo que Es que es muy grande Creo que es una muy buena zona Para construir Lo dicho Tenemos aquí el almacén Así que vale Podemos empezar a construir Por aquí Todo esto Perfecto Vale guay Pues nada Vamos a coger ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ir Creo que voy a bajar un momento Porque ya sabéis que en el último episodio Bajamos a la dungeon Al primer nivel Y me quedé con la cosa de que Creo que tenemos fuerza Para bajar al segundo También Más que nada porque quiero encontrar Voy a quitar todo esto Bueno quiero esta cosa aquí Me gustaría bajar a Al segundo nivel A ver si encuentro diamante Porque quiero un pico de diamante Para empezar a coger obsidiana Para poder hacerme la mochila Lo antes posible Así que si encontramos algo de diamante Estaría muy bien Y eso es posible Que en el segundo nivel Podamos encontrar algo Así que vamos a bajar Al segundo nivel de la dungeon Y ahora que encontramos Creo que hay bastantes niveles Casi hasta abajo del todo Hasta la roca madre Y abajo está muy Pero que muy complicado Pero que complicadísimo De hecho lo he mirado así Un poco en creativo No en este mapa No evidentemente Pero antes de empezar la serie Pues lo miré en creativo Y es una barbaridad O sea acojonante Hay que ir muy preparado A los primeros niveles Si que podemos bajar así A cuerpo Con lo que tenemos Pero más adelante Va a estar jorobado Voy a hacerme otro cofre Por cierto A ver dame una madera Voy a hacer otro cofre Porque tengo ya Poquita cosa Bueno espérate A ver flogar Vale Dame la madera Perfecto Ahora si Vale Cogemos el cofre Vamos a guardar más cositas aquí A ver ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde mira el cofre este? Ahí o no Vale Vamos a ponerle Fuera Perfecto Vale voy a guardar esto 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 La roca Esto lo vamos a dejar ahora haciéndose Esto también Esto lo dejo haciéndose igual Dejo esto también Esto también Esto no lo quiero La pala me la llevo por si acaso Ahora fuera y esto fuera Vale Y me debería llevar comida Antorchas Y las armas Y dormir Me llevo comida Dejo esto aquí Voy a dormir Y vamos a bajar a la dungeon Al segundo nivel Y necesitaremos encontrar ahí Diamante Diamante para poder encontrar el pico Porque quiero hacerme la mochila Ya para que la veáis Para que veáis como es Un poco Que es un poco extraño Vale y esto Tarda en crecer Pero bueno Yo a ver si puedo coger Alguna semilla más Así de gratis Vale vale Hay un montazo de hierba Vale 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 ¿Cuántas tengo? Cuatro Vale Cuatro Esto hay que talarlo todo Lo haré en un episodio Lo haré dejar dinero ahí talando todo Y delimitando con la pala Porque quiero hacer muros Pero bueno eso De hecho más adelante Iremos Cogeremos mucha madera O incluso miraré algún material Que esté guapo Y os lo diré Os pondré Una encuesta Y os diréis ¿Con qué queréis que haga las Las delimitaciones? Porque quiero hacer como un fuerte No quiero hacer en sí Un castillo como hice En la primera temporada Pero sí que quiero hacer No sé Lo tengo que pensar la verdad Porque como hay nuevos objetos Me gustaría saber Cómo puedo hacer Una valla delimitadora No sé Algo que delimite Bien No sé muy bien Sinceramente no sé muy bien Cómo hacerlo Pero bueno Entre todos Sacaremos adelante Esta pedazo de Mansión Fuera Vámonos Vale Le doy aquí un boquete Perfecto Esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar Esto lo voy a quitar Vamos ahí Que entra el agua bien Vale Hacemos esto Esto Y esto lo quitamos Parará Parará Hay que meter mucho aquí Pero mucho Vámonos 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 Aquí no se puede Vale Vamos entre ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Y ahí Vale, perfecto Me vale con esto Venga, vámonos Vamos un momento a la dungeon Tenemos comidita algo Voy a dejar aquí todo esto Esto lo puedo dejar aquí Vamos a dejar todo esto aquí de momento Pan, pan Un cubito de Un cubito No vendría mal Así que vamos a hacer un cubito Por si acaso Ahí está Un cubito de agüita Vamos aquí Perfecto Esto también Me quedo hasta aquí Vamos a coger agüita Vámonos Vale, perfecto Y esto va aquí Vale, perfecto Vale, pues vámonos a la dungeon Un segundito Al segundo nivel Y a ver si nos lo pasamos Ya le damos 20 minutitos Y podemos Hacer algo importante Hemos construido hoy Un huertito de momento Que contestó en los comentarios Vamos No, bien Vamos Poquito a poco Aprendiendo cosas Y mirando cosas Ahí Y vamos al Al segundo nivel ¿Era esta? Sinceramente no sé si era esta O la otra Pero creo que sí que era esta, ¿no? Voy por dentro Por aquí Vale, vámonos Era esta dungeon Era esta dungeon Vale Pues vamos al segundo nivel Que estaba relativamente cerca Y A ver si podemos Encontrar algo No creo que haya Bueno, aquí no habrá enemigos ya ¿Dónde estaba la segunda? Hay que saber dónde estaba Dónde estaba la escalera Vale, por aquí Mira, aquí tenemos Esto que me lo voy a llevar Vale, aquí no estaba No recuerdo dónde estaba La segunda esquina Pero estaba cerca Estaba cerca Se veía además Por aquí no Vale, entonces estaba por Ahí tampoco Aquí está, vale Aquí está el segundo nivel Vamos al segundo nivel Y nada A ver si suerte Y encontramos algo interesante Vamos a iluminar Vale, empezamos ya con un esqueleto Con dos esqueletos Eh, eh, eh Vámonos Vámonos Vamos Vamos, perfecto Vale Uno muerto No puedo darte, ¿no? Vale, se está muriendo Porque tengo Poison Ah, tengo Poison Que grande Joder, no me acordaba Vale, aquí tenemos un montón de arañas Vamos a hacer aquí una puertecita Vamos ahí Ya viene a por mí, ¿no? Venga Campeona Vamos, campeona Con el Frost Y con el Poison Vamos de lujo, eh Vamos Legendario, eh Cuidado Arañas Hijo del mal Tengo un Spawn ahí Cuidado Vale Vale Dios, que miedo me ha dado esa, eh Vale Vale Y damos el Spawn Vámonos Bien Vale, guay, 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 guay Vale, iluminamos Perfecto Siguiente zona Vale, tenemos un poquito de hierro Por aquí no tenemos nada Vale Ahí tenemos cosas de entrar Vamos por aquí Tenemos librería Esto hay que no Lagazo A variar Con unos pequeños lagreados No hay problema ninguno Vale, por aquí tenemos otro camino Cuidado Spawn Perfecto Vamos Otro No, vale Estamos avanzando Y aquí no tenemos Nada, nada más que un Spawn Troll Muy bien Gracias Cuidado Cuidado Tenemos ahí un Un zombie Es normal Vale 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 Vale, perfecto Uf Vale, vamos bien Tenemos aquí librerías Me las voy a llevar Libros gratis Siempre vienen bien Vale, seguimos por aquí Vamos a ir por ahí Vale, vamos a ir por Por la derecha Cuidado Cuidado Oh Legendario Tiene un montonazo Pero un montonazo de vida Vámonos 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 Tenemos cofrecito Vale, guay, guay Cuidado arañas Madre mía Está Chaval, me ha dado Susto, me ha dado Superior Vamos Vamos Bien Cuidado Vamos a ir Spawn Muere Madre mía Zombie No Ostras, chaval No lo he visto Mira que lo he visto No lo he visto venir Vale Vale Joder Es difícil ya, eh Para que veáis Segundo nivel solo Vamos a ir por aquí Joder Esta es grande Cuidado Mira, aquí estamos ya Ostras, como corre este, ¿no? Vale, es elite Vale, creo que Mi armadura ¿No? ¿Qué ha pasado? Que sube nivel 2 Nivel 2 Las botas Y tenemos toxic Vale, guay Perfecto Y algo más he subido No sé el qué Pero he subido algo más a nivel 2, eh Vale, nivel 2 Frozen Vale, vale La armadura Hemos subido a nivel 2 Perfecto Uff Vale, quitemos las caer al tercer Nivel, eh No vamos a bajar ni de coña, eh Vamos a ir poco a poco Cuidado Vámonos Vale Perfecto 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 Vale, guay Quitamos esto Vámonos Ahí Vámonos ahí Tenemos Mira, cuidado Que hay una trampa, eh Hay una trampa Que ahí se lo piso Me tiro abajo Y la podemos cagar Pero bien Oh Vale, cofre Túnica de cuero Me llevo el pan Y me llevo estos Estos Y los huesos Y la producción de curación Bien, bien Vale, no tenemos bloques Mierda No tenemos bloques ¿Aquí qué hay? Yo no he encantado de eficiencia Poción de fuerza Me llevo esto Me llevo pescado Me llevo esto Vale, perfecto Puedo tirar cosas Vale, cuidado Raro Legendario En el pecho tengo Un común Esto es raro Vale, armadura 3 Armadura 5 Me gustaría Poder Cerrar ahí Vale, perfecto Madre mía Es grande esta, eh Este piso es más grande Que el primero Pero mucho más grande Vale, pero aquí tenemos La subida Vale, perfecto Vale, vale, vale Madre mía Es una locura esto, eh No tengo flechas Creo que tengo Una Suena por todos lados Bicho Esto me lo voy a llevar Vamos, que me lo voy a llevar Esta espada la voy a tirar fuera Uf, espera, espera, espera Esto va fuera también Estoy subiendo, ¿no? Cómo suena todo Vale, me llevo La caja de música ¿Y aquí qué hay? Me hago un vinilo Me llevo un vinilo Me llevo el libro de agudeza Por esto Poder Periciéndose a antrópodos Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Vale Vale De momento Para el nivel de abajo Tiene que haber La de Cristo montado, eh Vale, cuidado O una hacha mejor Esto, esto Esto Un raro Paso La pata de la cocina Me la llevo también Y esto Vale, perfecto Vale, muchos cofres Hay aquí Muchísimos cofres, eh Me susto Era que había un creeper Vale, por aquí cerrado Bien, pues yo creo que el primer piso está casi hecho Que haya de pluma Vale, tenemos unos libros interesantes Esto también me lo llevo El pan El hueso El hilo Me lo jodan ya me lo debería llevar Los palos los voy a dejar No vendría mal Vale, más, más cosas Más niveles Vale, bueno, aquí ya está Vamos por aquí No hay nada No hay nadie Esto lo comunica con el otro pasillo, ¿no? Vale, me quedo sin antorchas ya Eh Porque estamos jodidos Vale, aquí dame algo Espada de oro El pollo Me llevo el hilo Me llevo esto Poción de regeneración Por esto Perfecto Y aquí no hay Vale, no hay nada aquí Perfecto Vale, pues vámonos Creo que ya Creo que ya hemos visto todo Y como habéis visto Es enorme Me llevo el pollo Tenemos aquí una trampa ¿Esto lo he visto? No Otro hacha Empuje Otro huevo Otro de esto Otro de esto La pata afuera El libro Los libros me los llevo todos Los ajos, no va Esto incluso lo puedo dejar Bueno, venga, me lo llevo también Vale, aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí no hay nada Vale, voy a romper esto Y voy a avanzar por aquí Aquí en el spawn De nada, ¿no? Vale, está todo en el nivel de abajo Suena un montonazo de cosas abajo Así que para que veáis Que... Oh, qué guapo Me gusta más este, yo creo, ¿eh? Me llevo el pan El pollo... Uy, así que puedo dejarme El pan me lo llevo El bacalao también La manzana también me vendría bien La manzana la puedo dejar Es que, ¿qué cosas puedo dejar? Este escudo está guapo Pero bueno, da igual Me le puedo... Vale, aquí tenemos nada Y nada más Vale, pues todo lo que suena es del nivel de abajo Así que el nivel de abajo Podemos morir Y aquí, si pisamos ahí Caemos Fíjate lo que hay La muerte Vamos, estamos para caernos Así que, vale Este cofre lo hemos abierto Sí, y este También Vale, guay Pues vámonos Vámonos Tenemos por aquí algo más Tengo más librerías Aquí el tercer piso Que no baja Este lado no lo he visto Vale, aquí no veo nada Así que me voy para arriba Un cofre Oh, una armadura Un hacha normal Que no quiero Me llevo un ojo El number jack hatchet Oh, cuidado, ¿eh? Hacha de hierro Vale, voy a dejar la flecha Y me voy a llevar este Porque tiene... No sé qué tiene este, la verdad Vale, es como un hacha especial Pero, vale La pata que se la puedo dejar Es que no tengo flechas Vale, porque con esto estamos bien, yo creo Así que vamos para arriba A ver si encuentro la salida ahora Porque no me acuerdo dónde está Uf, vale, vale, vale No hemos terminado El segundo piso, por lo que veo Aquí más cosas Oh Me voy, me voy, me voy Vale, vale Hay un montonazo de cosas para ir Vale, quiero buscar la salida Ahora mismo No sé dónde está la salida Salida ¿Dónde estás? Maldito Elite Buah, chaval Vale, vamos a buscar la salida Y nos vamos a subir arriba Y en el próximo episodio Seguiremos Uf, aquí está Seguiremos buscando Porque este segundo piso Es más grande De lo que yo pensaba Así que el siguiente episodio Vamos a seguir Inspeccionando Por aquí Un poquito ¿Dónde está? Vale, por aquí está la caera Uf Vámonos Vamos a dejar cosas en los cofres En el siguiente episodio Dormimos Y dejamos el episodio Por hoy Que creo que es suficiente Hola, chicos Si ya sabéis que Un like se agradece Comentarme lo que os ha parecido Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis De dar a la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Flakeventura A ver este producto ¡Chao!